Dos vehículos se accidentaron esta mañana en la avenida Carlos Julio Arrocemén en el norte de Guayaquil. Uno de los automotores quedó volcado sobre un cerramiento metálico, mientras que el otro se impactó contra un poste. Afortunadamente no se registraron víctimas que lamentaron. Al parecer este vehículo rojo perdió pistas saliéndose de su carril y después se chocó contra este carro gris que terminó impactándose contra un poste. Producto del impacto, el vehículo gris se desplaza sobre la acera y se impacta en el poste de alumbrado existente en el lugar. Y el vehículo de la señorita se incuneta en un previo que existe al costado derecho de la vía. El percance se produjo aproximadamente a las 7 de la mañana de este viernes en la avenida Carlos Julio Arrocemén en el norte de Guayaquil. Afortunadamente los ocupantes de los automotores no sufrieron heridas graves, sin embargo recibieron los primeros auxilios. Tanto el conductor del vehículo rojo como del gris presentaron contusiones leves según los paramédicos de la ambulancia. Pero de igual manera fueron trasladados al hospital del IES para su valorización. Los agentes de la Autoridad de Tránsito Municipal habilitaron el carril de la metrovía para evitar el congestionamiento vehicular. Los carros fueron retirados del sitio con grúas. Jorge Sritlerama Noticias.